Me imagino que si entraste a este video es porque estás buscando un muy buen servidor de Minecraft para que pases un muy buen rato, ya que el día de hoy te traeré la review de Champicrap, un servidor que cuenta con Survival 1.19.2, Survival Anárquico, Skyblock y OneBlock. Y yo sé que te va a encantar. Sé que te va a encantar. Y quédense a ver el video amigos míos porque haré un sorteo donde habrán varios ganadores para que puedan conseguir ítems muy OPs en el Survival. Antes de comenzar con la review amigos míos, les agradecería mucho que se suscriban al canal activando todas las notificaciones para que no se pierdan más reviews de servidores. ¡Qué buen servicio! Nuevo servidor Survival para Minecraft P1.19, Java y Bedrock. ¡Ah caray! Eso sí me interesa, eh. Cuando entren al servidor, necesitarán registrarse con el comando Register, su contraseña y la repiten. Y cuando quieran volver a jugar, tendrán que poner Login y su contraseña. Apareciremos en este bonito lobby donde encontraremos las modalidades ya mencionadas. ¿Qué les parece si vamos primero al Survival? Ahora apareciremos en este spawn donde encontraremos todo lo necesario para nuestra jugabilidad. Como por ejemplo, tradeos de ítems exclusivos del servidor. Como los mapas con el logo del servidor, el portal del Lent, e incluso podrán adquirir esta hierba que no puedo mencionar. No apta para niños. ¡Anota eso! ¡Anota eso! Las subastas. Aquí podrán comprar ítems de otros jugadores o ustedes mismos vender sus propios ítems. Esperen, ¿una espada de Netherite encantada por 900? En la tienda extra podrán adquirir los servicios como la membrana del Phantom, reiniciar sus estadísticas de las veces que han muerto, comprar kits de set homes para marcar varios lugares sin que los pierdan y más slots para ofrecer más productos en las subastas. Bastante bien, ¿no creen? En el menú principal encontraremos varias opciones como las apuestas contra otros jugadores. Apuesten una cierta cantidad de dinero y otro jugador hará lo mismo. El que gane se llevará todo. Para los que son fan de Pokémon, ¿qué les parecería poder captar una Pokébola para poder atrapar el mob que quieran? ¡La necesito! También estará la Pokébola Premium, pero ahí tendrán que comprarla con dinero real. Pueden formar también sus propios claners o unirse a uno existente. Equípense lo mejor posible y sean el mejor clan de todo el servidor. Con este calamar no podrán tradear las llaves para las cajas o incluso adquirir un elevador que podrán usar en sus casas. Y hablando de cajas, aquí podremos abrirlas. Cada una de ellas nos darán ítems muy buenos. Esta de Rubí te puede dar ítems de Denderite encantados. Veamos qué me saldrá en cada una de ellas. Esto me dio la caja de diamante, esto la caja de oro gratis y gracias a la caja Rubí por fin me salió algo muy bueno. Voy a sortear 3 llaves de diamante y 3 llaves de Rubí. Para participar tienen que estar suscritos al canal con las notificaciones activadas. Comentar, soy un ninja y mandarme una captura en Instagram o en Twitter donde se aprecia que están jugando en el servidor. Mucha suerte. Aquí podrán adquirir sus bloques de protección para proteger sus casas. Cuidado porque tendrán PvP aunque estén protegidas y te pueden matar. A excepción de esta protección, con ella estarás a salvo. Aquí se encontrará el banco, podremos almacenar nuestro dinero para que esté seguro y así no lo perdamos. Esta información vale millones. Por último, aquí podremos comenzar nuestra aventura. Habrá varios lugares del survival. Yo escogeré este por ejemplo. Ahora con mi bloque de protección estará segura mi casa. Qué trucazo, ¿no? Si presionamos el tabulador podremos ver cuántas horas llevan jugando los jugadores. Ya quiero ver cuántos de ustedes le darán el buen vicio a este servidor. Ahora pasaremos al survival anárquico. Esta modalidad es un survival cercana a la original de Minecraft. Básicamente está permitido de todo como grifear, tepeaquir, robar e incluso usar el hack X-Ray. Lo que no pueden usar son los hacks como el kill ahora, volar, etc. Tengan cuidado porque aquí incluso en el spawn hay gente que te comienza a matar. Cuando encuentren un lugar para vivir, marquen su set home para que puedan regresar a su casa. Les aconsejo prepararse bien porque los más viciados harán de las suyas. En Skate Block apareceremos en esta isla flotante. Esta modalidad es un survival en una pequeña isla flotante y es muy viciante. De este lado encontraremos al NPC que te hará recompensas por jugar, solo disponible para los que tienen rango. Para los amantes de los casinos, aquí podrán ganar dinero apostando o tener mala suerte perderlo todo. En el Warp Fortaleza podremos ir al Nether a conseguir recursos, pero cuidado, hay PvP. En el Warp Dungeon encontraremos a los jefes y zombies muy poderosos. Podremos conseguir ítems muy buenos al matarlos, pero vayan muy bien equipados o con sus amigos porque morirán fácilmente. También estarán las buenas cajas por si se lo preguntaban. Y para comenzar a jugar necesitaremos introducir el comando East Create y el nombre de su isla. Nos pedirá seleccionar qué tipo de isla flotante queremos. En este caso yo elegiré la clásica. Y ahora sí, podré comenzar a crear mi propio imperio desde aquí. Y por último vamos a pasar a OneBlock, que vendrá siendo lo mismo que SkyBlock pero con unas cositas diferentes. Aquí podrán encontrar minas para picar los minerales que necesiten y no hay PvP. También hay un lugar para poder talar madera, el casino para los amantes de las apuestas, el mercado para comprar los ítems que necesiten y el nuevo PvP para pelear contra otros jugadores. ¡Qué genial! ¡Qué genial! En ese NPC podremos comenzar a jugar. En vez de iniciar con una isla, iniciaremos desde un solo bloque. Hay que picarlo para poder expandir nuestra isla. Y bueno amigos míos, esta ha sido la review del día de hoy. La IP de ChumpyCraft estará en la descripción de este video y en un comentario fijado. Espero verlos por allá. Yo soy Sonrix y nos estaremos viendo en otro video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!